Un sexto de 42, primero va el 1 que es 1, sexto significa sobre 6, d es multiplicación y ahora 42. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo. En este caso, 42 entre 6 es división exacta, así que el 1 de arriba baja con el por y acá, 42 entre 6, 7. Y 1 por 7, 7. Y ahí termina. Pero recuerda que si es que la división no fuera exacta, tendríamos que simplificar. Y ahí termina.